Hola que tal amigos de YouTube, espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a este video El día de hoy quiero compartir con ustedes una excelente aplicación que está disponible para dispositivos con sistema operativo Android Se llama Cinemóvil Y en la descripción del video les voy a dejar toda la información para que ustedes la puedan descargar e instalar Bien, pues vamos a hacer una breve revisión de la aplicación para ver el contenido que trae Está enfocada principalmente a películas y series, aunque también trae por ahí alguna sección de novelas Bien, aquí nos muestran los términos y condiciones donde se le dan los derechos a Netflix, a Disney, etc. Todas, vienen aquí algunas aclaraciones donde la staff va a utilizar nuestra memoria Y pues viene la información de que la administración o el creador de staff está en Venezuela Y aquí nos deja algún correo de contacto Bien, aquí estamos, esta es la página principal No nos muestra, digamos, nada Pero si nos damos aquí, por ejemplo, animes y cartoon Vamos a encontrar tres servidores Vamos a darle, por ejemplo, al servidor 1 Para ver el contenido Aquí está cargando Bien, aquí nos muestra una guía Por ejemplo, unos con animes, otros de Marvel, series, Netflix, etc. Y aquí nos muestra lo último agregado Estos son los títulos que vamos a encontrar en estas carpetas Por ejemplo, anime, aquí viene en orden alfabético Vamos a encontrar muchos animes populares Otros que están en misión Otros clásicos Vamos a encontrar también el peso que tienen estos capítulos Así que pues ahí está Para los que les guste el anime Vienen tres servidores También podemos buscar, por ejemplo Aquí nos dan algunos consejos para buscar los títulos Se resulta utilizando palabras clave Por ejemplo, si pongo Dragon Ball O Dragon Nos va a mostrar todas las opciones que hay Como Dragon Ball Super, etc. Así que pues ustedes ahí pueden ir listando los títulos Esta aplicación tiene publicidad Así que pues tenemos que estar saltando O cerrando esas ventanas emergentes Aquí nos vamos a películas También vamos a encontrar películas de estreno Vamos a encontrar películas populares De varias productoras como Netflix, etc. Aquí una recomendación que yo les haría Sería, por ejemplo, si quieren películas de estreno Utilicen lo que nos indicaba ahí Pongan el año 2018 Y les va a mostrar todas las películas de este año Ok Y en parábolas, por ejemplo, a series Ok Y también vamos a encontrar aquí algunas series Y algunas opciones ahí de telenovelas Ahora, aquí viene algo importante Que es el tema para reproducir el contenido Yo usualmente uso el reproductor MX Porque me gusta, me gusta la interfaz Por muchas razones Sin embargo, esta aplicación Nos recomienda utilizar VLC Por ejemplo, vamos a Aquí en Game of Thrones Vamos a la temporada 1 A capítulo 1 Y aquí nos da Hay tres opciones Podemos descargar el contenido Podemos lanzarlo O sea, hacer streaming Y reproducir Les voy a explicar Sobre todo lo del streaming Y el tema de la reproducción Aquí voy a reproducir Y como pueden ver Aquí el que nos recomiendan es VLC Y la verdad Yo lo tuve que instalar Porque en MX Player Tarda muchísimo en abrir el contenido Así que yo les recomiendo 100% instalar VLC Si quieren utilizar esta app Les va a ir mucho mejor Les va a abrir más rápido Y les va a estar Este Estable Y está empezando A conectar Como pueden ver Pues ahí ya Ya me abrió Lo que viene siendo El capítulo Pero con MX Player Tarda un poco más Así que pues Ahí ya depende de cada uno Y como les comentaba Yo les recomiendo 100% instalar VLC Player Ahora El tema del streaming Si nos damos aquí Dice lanzar Nos dice que Lo podemos ver En nuestra computadora En nuestra TV Y por ahí En Chromecast O Roku Sin embargo Lo que nos da Es el link Este link Nosotros lo tendríamos Que ingresar Por ejemplo Si tenemos un Smart TV Tiene un navegador O en nuestra PC Tenemos que introducir Este link Para poder verlo Como Ustedes lo pueden hacer Así nada más Van a su Smart TV Si tienen Y meten ese link Sin embargo Como mi canal Está más enfocado A otros dispositivos Como Roku O Chromecast Una manera Digamos Más sencilla Le voy a dar aquí En reproducir Y le voy a dar aquí En otro Y voy a elegir Web Video Caster Le voy a dar aquí En conectar Con mi Con mi Roku Sin embargo Ahí No me No me lo va a abrir No me va a abrir El capítulo Tengo De igual manera Que Pegar Tengo que pegar El link Es este link Que nos muestra aquí Donde Nos decía De lanzar Este Generalmente Siempre es En la misma dirección Tendríamos que copiar HTTP 192.168.0.1 100 Hasta El 44.42 Y normalmente Lo que cambia Es lo último Así que le voy a dar Aquí en ok Y aquí Le voy a dar Para que Lo pueda ver Yo En mi En mi Roku Como pueden ver Ahí ya está cargando Le voy a dejar un momento Nada más para que vean Que si carga Ahí está O pueden ver Ahí abrió Ese sería el paso Tendrían que copiar Ese link Ahora vamos a elegir Otro Por ejemplo No sé El capítulo 2 Vamos acá Donde dice Lanzar Donde dice Lanzar Y nos muestra Básicamente Es el mismo link Vamos a darle Vamos a elegir Otro Vamos a elegir Algo para que se distinga La diferencia Vamos a No sé Algo de Netflix Vamos a Estar Y De tres razones Estar Uno Vamos a elegir Este Vamos a darle Lanzar Ok Como pueden ver Este es BMP4 Vamos a Aquí Tenemos que cambiar La dirección En vez de MKB Vamos a poner BMP4 Y vamos a Esperar Al que nos salga Ahí En roco Vamos a poner Vamos a poner Vamos a poner y como pueden ver pues ahí ya se abrió, ya es otro, ahí pueden ver que es de Netflix entonces tenemos que dar ese paso, tenemos que darle en lanzar para que se nos active la opción de streaming lo único que tenemos que fijarnos, o sea este siempre va a ser el mismo, el mismo link, este el único que va a cambiar es el final, ya sea MKB o MP4, pero antes de hacer el streaming entonces tenemos que seleccionar a fuerza de este que es lanzar para que la aplicación digamos detecte que va a ser el streaming de determinado contenido pues bien, esta es la aplicación del día de hoy, espero que les haya gustado y que les sea útil como siempre en la descripción del video les voy a dejar toda la información para que ustedes puedan ir descargarla e instalarla, de mi parte es todo y nos vemos en la próxima